las imágenes encriptadas aparecen en la moneda más famosa del mundo pero el dólar posee otros misterios enlaces ocultos que conectan países de cuatro continentes sus dólares y un símbolo que en todo el mundo significa riqueza es un secreto que nació hace millones de años y desvelado por Big History interpretamos la historia como una línea recta una serie de eventos que se remonta a miles de años en el pasado pero llegó el momento de pensar a lo grande en lugar de una línea imaginamos una red con un número infinito de conexiones que durante millones de años han interactuado para crear todo lo que conocemos nuestro universo, nuestro planeta y nosotros mismos la historia tal y como la conocemos está a punto de volverse grande Big History la plata el oro siempre se lleva todo el mérito es el metal de los dioses históricamente ha supuesto un premio peleado por muchos pero aunque vayamos a por el oro el primero no siempre es el mejor Big History la plata brilla más es más dura y más fuerte que el oro y tiene una propiedad insólita mata los gérmenes cuando las familias americanas cruzaban el desierto invertían en una moneda de plata y la echaban en la jarra de leche eso evitaba que la leche se estropeara durante su viaje a través del desierto la plata tiene más propiedades pero el oro siempre ha sido más valioso porque es más difícil de encontrar en la tierra hay diez veces más plata que oro pero ¿por qué? Big History mira a las estrellas esta estrella muchísimas veces más grande que el sol es una fábrica de elementos en su interior la gravedad y el calor comprimen y reestructuran los átomos formando los elementos incluidos metales como el aluminio o el hierro que se expandirán por el cosmos cuando la estrella colapse y explote como una supernova su energía transformará más átomos durante ese proceso digamos que se cocinan todos esos otros elementos incluida la plata pero las supernovas no producen oro estos son los restos de dos supernovas cada una de ellas tiene una densidad medio millón de veces mayor que la de la tierra se llaman estrellas de neutrones y cuando colisionan desprenden más energía de la que desprende el sol en toda su vida creando elementos más pesados que la plata incluido el oro pero estas colisiones son raras existen muchas más supernovas y por esa razón hay más plata que oro en el universo y en la tierra el calor crea la plata en el cosmos y la reparte como a otros metales por la tierra los volcanes subterráneos los esparcen por la corteza terrestre con una larga autopista de lava ardiendo al derretirse diferentes minerales tienden a concentrarse se forman largas arterias de plata que más tarde jugarán un enorme papel en las sociedades humanas los depósitos de metales como la plata aparecen en lugares en los que hay una alta actividad sísmica desde el cinturón de fuego del pacífico hasta el mediterráneo Big History enlaza la química del cosmos la geología y el metal precioso que unificará el mundo nos encontramos en la antigua Grecia es la víspera de una gran invasión épica los persas se aproximan es el imperio más poderoso y con la arma naval más grande que se haya visto jamás los griegos no podrán hacer frente a una fuerza invasora de 1200 barcos sin un arma secreta tres años antes mientras los persas preparan la guerra los griegos descubren un tesoro el poder del segundo metal va a entrar en juego las primeras monedas se fabrican con oro pero el oro es muy raro las reservas no pueden cubrir la demanda la plata es la solución el oro es un recurso estratégico pero la plata es más habitual así que puedes tener más en circulación la plata se convierte en la moneda de cambio en el mediterráneo buenas noticias para los griegos excavaban en busca de plata que se había convertido en una moneda valiosa y dieron con una arteria muy rica Grecia se asienta sobre un punto caliente de alta actividad sísmica las minas del abrio cerca de Atenas contienen más plata que ningún otro lugar del mundo los griegos acuñaron monedas pagaron para construir barcos luchar con los persas y ganar la victoria supuso que las ideas griegas pervivieran básicamente una mina de plata salvó la democracia estas cantidades de plata permitieron que los griegos clásicos trasladaran sus grandes ideas y filosofía al mundo romano y como consecuencia a Europa así que la plata efectivamente posibilitó que la civilización griega se integrase en el corazón de la civilización occidental esa es la perspectiva que quiere aportar Big History la plata es el héroe olvidado de la democracia un segundo puesto con un impacto de primera clase que descodificará un poderoso secreto oculto en la moneda más famosa del mundo Big History utiliza la ciencia para cambiar la forma de ver el mundo desvela que el segundo lugar de la plata está relacionado con cómo nacen los elementos en las estrellas las supernovas producen tanta plata que la consideramos menos valiosa que el oro pero más útil como moneda común una conexión cósmica codificada en los dólares americanos la historia ha especulado sobre estos símbolos la pirámide con el ojo que todo lo ve pero Big History los relaciona con la geología y revela los orígenes del dólar un valle centroeuropeo donde ahora se encuentra la República Checa aquí los volcanes prehistóricos dejaron los yacimientos de plata más ricos de la tierra en el siglo XVI las monedas de plata impulsaron el comercio y se extendieron por toda Europa las monedas se llamaban táleros porque procedían de un valle y en alemán tal significa valle pronto la palabra empezó a usarse para cualquier moneda en inglés táler pasó a ser dólar el dólar se convirtió en la moneda oficial de Estados Unidos en 1785 pero en ese momento América no podía fabricar sus propias monedas por lo que los primeros dólares americanos eran en realidad pesos españoles esas monedas son casi 100% plata pura así que se convierten en unidades con un valor estándar el peso es una moneda temporal que deja una marca permanente se cree que estas columnas cubiertas de bandas reales son el origen del signo del dólar un símbolo que han usado países de todo el mundo como puede una simple moneda española conseguir tanto poder big history relaciona la expansión del dinero con otro punto caliente de plata los andes situados en el cinturón de fuego en el siglo 16 los conquistadores españoles llegaron al nuevo mundo con una única cosa en mente el oro pero las estrellas nos habían dado mucho menos oro que plata concentrándola en lugares en los que los volcanes habían removido los metales como los andes los españoles dieron con una montaña con la plata más pura que la geología conoce este es potosí un cofre del tesoro de 3.800 metros de altura la tierra guarda este tesoro en una caja fuerte el mismo calor que trajo la plata la unió a otros metales menos valiosos como el plomo el componente geológico de big history nos demuestra que esta unión química que tiene lugar entre la plata y el plomo es bastante difícil de deshacer mucho más que por ejemplo excavar para buscar oro la clave para liberar la plata es otro elemento que puede atraer sus átomos hacia el exterior del plomo big history lo mira de cerca los átomos de mercurio y los de plata se atraen y forman una especie de conglomerado el mercurio también es líquido por lo que es capaz de colarse entre los rincones y las grietas del interior de los minerales y encontrar hasta el último átomo de plata después puede separarlos y extraer la plata gracias a otro proceso pero para extraer una cantidad suficiente de plata hará falta el doble de mercurio big history tiene la clave porque los mismos volcanes que crean potosí también crean una montaña de mercurio situada a menos de 1300 kilómetros y del llamado matrimonio de estas dos montañas surgió un río de plata los españoles llegan a por el oro al nuevo mundo pero encuentran casi 90 veces más de plata en 150 años exportan 16.000 toneladas unos 7 billones de dólares un río de plata que conecta el mundo enlazando el rico oeste con un este hambriento de plata y alimentando la cada vez mayor demanda de uno de los imperios más poderosos china la plata se transportó en enormes galeones por todo el pacífico hasta manila en filipinas desde allí se llevó a los puertos marítimos de las grandes ciudades del sur de china donde los chinos reclamaban plata como pago por sus valiosas exportaciones china ha permanecido aislada del oeste durante siglos pero el río de plata empieza a inclinar la balanza del poder mundial ese es el inicio de la globalización la mayoría de personas piensa que la globalización es algo que ha ocurrido durante los últimos 15 o 20 años pero de hecho hemos vivido en un mundo globalizado durante 400 años o más la perspectiva de big history os ayuda a entenderlo pero conforme la plata cae en manos de un solo imperio se convierte en una bomba a punto de estallar big history con su nueva forma de interpretar el mundo ha desvelado como la actividad volcánica construyó montañas de plata que convirtieron el metal del número 2 en el primero que unificó el mundo pero que ocurrió cuando la plata se agotó big history vuelve a conectar con 1839 Potosí que había sido el cofre del tesoro del mundo ha menguado 300 metros después de 300 años de excavaciones el río de plata se seca y la escasez acaba en una crisis históricamente la han llamado guerra del opio pero big history desvela que fue la plata quien encendió la mecha el mundo gira alrededor del imperio británico que tiene colonias dispersas unidas por los negocios china comercia con gran bretaña le vende productos como el té pero no compra casi nada china solo quiere una cosa del oeste la plata así que cuando la plata empieza a escasear los ingleses tienen que buscar algo más con lo que comerciar por el té al gobierno británico se le ocurrió reemplazar la plata por opio y obligaba a los exportadores chinos a llevarse cofres llenos de opio en vez de plata 4 millones de chinos ya son adictos al opio británico el gobierno chino no quiere que se enganchen más los chinos reaccionaron intentando destruir los cofres de opio los británicos responden con la fuerza su superioridad armamentística su superioridad armamentística obliga a los chinos que débiles no resisten más durante los últimos 5000 años china ha sido sin duda el estado más rico y poderoso de este planeta de repente la balanza de poder se ha inclinado hacia el otro lado y los chinos no estaban preparados para esto gran bretaña y otros países de occidente inundan asia reclaman colonias y riquezas desde la perspectiva de big history esto es una guerra brutal por la plata cuyo legado será un siglo convulso y lleno de cambios que derribará la división entre el este y el oeste y conducirá a un futuro globalizado la histórica búsqueda de oro nos llevó a cruzar los océanos pero big history desvela cómo fue la plata el metal del número 2 la que provocó los cambios igual que los átomos cambian en las supernovas cambia el mundo pero la historia de la plata es sólo el comienzo hay un puzzle aún mayor oculto en big history cada episodio desvelará una pista cada día cosas como la sal el oro y los caballos tendrán la llave de este enigma episodio a episodio iremos desvelando el gran misterio de la gran historia del tiempo y del espacio nuestra gran historia la historia del mundo 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 Gracias.